Este operativo inició después de que a finales de septiembre, Oakland reportara nueve homicidios en solamente una semana. Estos fueron unos de los días más violentos de la ciudad este año. Ha pasado un mes, así que le preguntamos a residentes si han sentido esta disminución en crímenes violentos que reportó hoy la policía. En el último mes, Oakland ha reportado menos crímenes. Así lo anunció el jefe de policía de la ciudad este martes. Dice, esto es resultado de un operativo contra la violencia de armas de fuego que inició hace un mes. Según el reporte, los homicidios bajaron casi a la mitad comparados con el mes anterior, con nueve reportados este mes y una reducción del 20% en tiroteos. Además de que en el operativo lograron 120 arrestos que llevaron a que se decomisaran 82 armas de fuego este mes, el 30% de estas siendo armas fantasmas. Pero, ¿las calles de Oakland se han sentido más seguras para los residentes? Definitivamente sí, porque las armas donde quieren están y si hay más control y si hay más policía, pienso yo que se reduce más. No lo he notado para nada y de hecho hemos visto que ha aumentado más porque te digo, a mí me han quebrado otras veces la ventana de mi carro. Mientras en la comunidad las opiniones están divididas, organizaciones contra la violencia de Oakland respondieron a este anuncio de la policía. Si el crimen baja o si el crimen sube, siempre están diciendo que necesitan un presupuesto más grande, que necesitan más oficiales. Nos alegramos, qué bueno que hemos visto menos violencia y muertes en la comunidad, pero también entendemos que es normal que después del verano se vea este tipo de cambio. En la conferencia de prensa, el departamento anunció también que aumentarán su número de oficiales con dos docenas de reclutas que se graduarán este viernes y 15 oficiales más que serán contratados con 1.8 millones de dólares que el departamento de justicia otorgó a la policía de Oakland. El jefe de la policía también anunció el día de hoy que extenderán por 30 días más este operativo y volverán a reportar los resultados a la comunidad para finales de noviembre. Desde Emeryville, Libertad Pedraza, Noticiero Telemundo 48.